Chicas, sin actitud no se ha ganado el partido de hoy, pero sin intensidad tampoco. Cuando yo nací, supe que quería ser futbolista. Siempre me encantó el fútbol, siempre he llevado una pelotita en la mano. Desde bien chiquitita lo llevo en las venas. Desde los seis años, mi madre desde que pudo me apuntó con los niños. Antiguamente no había equipo femenino. Granadilla es el equipo que siempre soñé estar. Que es un club muy pequeñito, muy humilde. Con sacrificio y esfuerzo creo que hemos logrado grandes éxitos. Este equipo tiene muchas ganas y no tiene ningún techo. Hoy aquí Dios me ha dejado esta prórroga, que no me haya llevado el ICTU para ver la hazaña más grande que pueda hacer este equipo. No las valoran como los chicos. Y deberían. Yo cuando vine aquí dije que yo no sabía de género, sabía de fútbol. Nos daban un duro por nosotras y creo que hemos girado totalmente la peseta. Ya no solo en Canarias, sino también fuera y se estará viendo como un equipo de referencia. Que el Granadilla es y será un referente de superación sobre todo. La clave del éxito es el equipo. Es mi familia. Eso dentro del campo se nota. En el campo vamos todos a una. Somos unas guerreras. El nombre de guerrera no es de casualidad. Teníamos muy claro que queríamos ser madres. Yo en ese momento disputaba mi último año en el Atlético de Madrid. En un momento yo estaba ahí en la grada mirando cómo jugaba. Soñaba con estar aquí. El mayor sueño de cualquier jugadora canaria es ascender con un equipo de Canarias a primera división. Cumplí un sueño que tenía desde pequeñita. Sigamos soñando. Sergio Batista arriesgó. Decidió crear en 2013 un equipo de fútbol femenino para llevarlo a lo más alto. El talento no entiende de género. Él era consciente de que con un balón en los pies, tanto mujeres como hombres, hombres como mujeres, pueden hacer magia. Había un equipo femenino, o sea, en Charco del Pino, que iba a desaparecer. Y necesitaban que le echara una mano. Y ahí me llamó Andrés Clavijo, que era el entrenador. Y al final de su tozudez, su empecinamiento, me lo dije al final que sí. El proyecto empezó allá por el 2013 con un equipo que prácticamente venía todo desde el Charco del Pino. El presidente Sergio Batista, que no conocía el fútbol femenino, pues junto a Andrés Clavijo decidieron crear el club. Y nos llamaron a varios equipos de todas las islas. Y a partir de ahí, pues empezó esta andadura. En Santa Cruz quedé con él y me firmó en una servilleta, en plan a lo Messi. Me fui de ahí diciendo, me va a dar una oportunidad y un nuevo reto y acepté. Ellas me miraban un poco asombradas, como diciendo, pero estamos locos, aquí todo el mundo nos promete cosas, nadie nos ha dado bola, no tenemos respaldo. Y aquí íbamos a competir, había que marcarnos un objetivo y les dije que el objetivo era estar en primera división en un año y como mucho en dos. Y Sergio cuando se le mete una cosa en la cabeza, intenta ayudar a estos proyectos hasta el final. Fíjate que el primer año incluso fuimos ascendiendo poco a poco de categoría. Ganamos todos los partidos que disputamos, tanto en la competición regular en Canarias, que quedamos campeones, como en los play-offs. Y en el último partido de todos, caímos en Albacete. Fue un palo muy duro. Un palo como nos quedamos a un gol de ascender a primera, un palo como tuvimos que volver al año siguiente otra vez a jugar aquí en las islas. Nos tocó la otra cara, la cara amarga del fútbol. Porque todo un año remando para morir en la orilla, pues nos costó y había que tener una decisión. O continuamos con el proyecto, intentarlo el año siguiente, o dejarlo. Ahí llega Márquez, nos sigue Márquez. Sirviendo ya las señores. ¡Vamos gol, señores! ¡Gol! ¡Gol de allá las señores! ¡Gol de allá las señores! Y dije, pero coño, si va en cabeza, ¿te acuerdas que te lo dije? No, éramos campeones, habíamos ganado todos. ¡Eramos campeones! Sí, pero yo me acuerdo que tú me dijiste, no, tengo que pensar. Y yo te dije, Antonio, conmigo no se piensa mucho. Sí, es verdad, me dijiste, nada, nada, conmigo no lo pienso, me lo dice mañana o te quedas ahí. Habíamos ganado todo y nos venía la asignatura pendiente. El año anterior habíamos perdido en Albacete. Sí, señor. En el último partido, en el último minuto, en el último, con un solo gol. Y este año no, no. El único objetivo era subir, teníamos que atar todo. Sufrimos y disfrutamos. Porque el partido de Levante de las Planas, aquello fue la cerrona que nos prepararon en Barcelona. Pero ha sido uno de los mejores partidos que ha jugado este equipo fuera de casa. Sí, pero eso fue un pasito. Lo difícil, lo importante que daba por llegar, que era el Betis, que había ganado 7-0 y 5-0 la eliminatoria anterior. Y vino aquí también. Y me acuerdo que al minuto 1 y medio, 0-1, digo, ay, Dios. Esa fue la fecha más importante en la historia del club. Que fue el 14 de junio de 2015. Aquí me dieron los goles María José. Dos. Viene la pelota para la frontal del área. Se falta un gol para empatar. Le pega Silvia al palo. Segunda jugada María José. ¡Gal, gal, 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 gal! El sueño de primera más cerca. Hay que mantenerlo. ¡Qué buena pelota María José! Cierra con el pecho. ¡Le pega! ¡Portero bajo! ¡Maricón, segundo! ¡Gal, gal, 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 gal! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡I'm gonna shoot you back out! Y, y, y... Reicher metió uno. Y Reicher metió el otro. ¡Buscamos el segundo! ¡Qué pelota Marilén! ¡Pasadita Carla! ¡Llega Reicher! ¡Gal, gal, 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 gal! ¡Gal! Y allá, allá los metió María José 2 y Anitta, mi Anitta, mi Anitta, mi Anitta, mi clima. Pues cuando Anitta marcó, digo, ya no veo ninguno para acá. ¡No se le quiere escapar el sueño! ¡Viene la pelota! ¡Necesita un gol para matarlo! ¡Viene Maricón, se la pone el centro! ¡Ana! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol del ascenso! ¡Ahí está el gol del ascenso! ¡A primera! Emocionante cuando pitó y salimos todos para el campo. Esos abrazos, esos ir ahí a la grada y las fiestas, las guaguas, ¡qué bonito Dios! Y esa es la fecha que tengo grabada en la retina como los días más felices de mi vida. Por eso son ellas las guerreras. Este equipo, en los mayores momentos, saca lo que tienen que sacar. Y mira, llegó Francis y le ha dado con la teclita. ¡Ahí está el gol del ascenso! ¡Ahí está el gol del ascenso! ¡Oh, no está el gol del ascenso! ¡Ahí está el gol del ascenso! ¡Cólo para mí! El Granadilla tiene nombres muy importantes en su nacimiento y en el que se haya prolongado todo esto en el tiempo. Es un equipo casi familiar, estamos hablando de la figura de Sergio Batista, por ejemplo, su presidente y Tony Ayala con toda esa capacidad que tiene y con todo el fútbol que tiene en su cabeza fue prácticamente el motor del Granadilla, el que echa a rodar este equipo para que haya llegado donde haya llegado. El Granadilla tiene un marco adecuado para un día importante en la historia del club. Debo presentar oficialmente un nuevo cuerpo técnico, en este caso Francis Díaz. Estoy convencido de que esa ilusión que transmite se la va a contagiar a las jugadoras, que es lo más importante, y a todos los que formamos parte de esta familia, incluido la fija. Vengo con toda la ilusión y las ganas del mundo, es una oportunidad impresionante, paso del fútbol, la materia al fútbol profesional, y evidentemente que el salto es cuantitativo. Es un hombre de fútbol, en su casa se respira fútbol por todos los costados. Un muy buen tío, un entrenador muy válido, se le brindó esta oportunidad de trabajar en el deporte femenino y llevar al Granadilla hasta hace un par de meses a ser el mejor equipo de la primera división femenina, con lo bonito que suena eso. Yo cuando vine aquí dije que yo no sabía de género, sabía de fútbol, y quiero interpretar el fútbol como un deporte, que hay futbolistas, hay deportistas, y para mí ellas lo son. Se ha mimetizado muy bien y ha sabido manejar un vestuario de chicas, algo que él nunca había hecho, siempre ha estado en el fútbol masculino y ha dado ese paso para el fútbol femenino y lo hace de manera brillante. Creo en que el entrenador tiene que ser una parte más del equipo, que tiene que gestionar, que tiene que tomar decisiones, pero las que juegan son las futbolistas, y ellas lo hacen estupendamente bien, creen en lo que le decimos, creen en lo que entrenamos, y para eso, eso por un entrenador es un motivo de satisfacción, independientemente del resultado. Francis Díaz cuenta con una plantilla repleta de maestría, son mujeres que aman y sienten el fútbol por encima de todo, y que han llevado a este deporte a lo más alto, todas tienen un denominador común, nacieron para ser futbolistas. Creo que nací para esto. Yo me divertía mucho jugando al fútbol, y creo que no sabría hacer otra cosa si no jugué al fútbol. Siempre me encantó el fútbol, siempre llevaba una pelotita en la mano, y yo no quería otro juguete. Desde bien chiquitita lo llevo en las venas, como se suele decir. Tengo familia futbolera, y la verdad que es un orgullo poder disfrutar de mi pasión. Yo siempre quise ser futbolista. Cuando yo llegué al club, lo dije bien claro, que si la empujaban y la tumbaban, eran capaces de tumbarla, no íbamos a tener ningún problema en contar con la futbolista que quiera crecer, que tenga hambre por hacerlo, y que cada día quiera estar. Como ven, nos vamos fijando. Afortunadamente tuvimos el debut de Sara. Como siempre digo, yo no regalo nada, pero cuando lo doy, lo doy. No doy minutos de basurita, cuando creo en alguien, creo en alguien. Yo soy gaditana, andaluza. Yo voy aquí cuatro años, cinco, así que mis amigos me dicen andaluza chicharrera. Yo de Sevilla. No, el entrenador que tenía más que antiguamente, pues siempre estaba pendiente mía y todo el rollo. Y hubo un año que ella pues contactó conmigo y dijo, te quiero. Fue en el Sevilla, después estuve en el Huelva y fue Sergio el presidente directamente, se ponía en contacto conmigo. Mi hermano también estaba entrenando aquí, así que me aventuré y me he venido para acá. Y yo creo que ya no me echan. ¿De Polonia? De Polonia, sí, bastante lejos. Nosotras salimos de Polonia, mi madre y yo, cuando yo tenía cinco años, a buscar algo mejor en sí. Y pues pasamos primero por varios países hasta llegar a las Islas Canarias. Pues mira, si te digo la verdad, al principio cuando yo vine aquí a mi familia, bueno, yo me fui para allá, para Granadilla. Cuando lo buscaron era el pueblo. Era un pueblo y me decían, pero tú donde vas, chiquilla, tú vas de mal en peor, ¿sabes? Y ahora no, ahora sí en el cambio, pues incluso a mi madre le dicen muchas veces, oye, Antonia, ¿qué? ¿Cuándo juega la niña? Dime cuándo juega la niña, ¿sabes? Y ya es como ya no es el pueblo, ya es Tenerife en general. Yo llegué en 2018, esa es mi tercera temporada. Me he sentido en casa desde el principio. De la manera que fui recibida por mis compañeras, por el cuerpo técnico, por la gente principalmente aquí de Tenerife, eso para mí no tiene precio. Tú no encuentras, yo ya pasé por algunos sitios y ese sentimiento tú no encuentras en cualquier sitio. ¡A la pinta! La base que tenemos es la humildad, ¿no? El esfuerzo que hace este club por traer a niñas de fuera con lo que cuesta, el mantener tantos años un equipo en primera división, creo que es de mérito para el club y al final para mí creo que la humildad es la base del éxito de este gran equipo. La clave del éxito es el equipo y creo que desde el primer momento que se creó este club fue el vestuario, fue el equipo y fue la simbiosis que hay entre el cuerpo técnico, presidencia y plantilla. Yo creo que tiene que ver con los jugadores que tenemos en el campo y también a veces los que están en la mesa y vienen. Y como pueden ver, tenemos muchos jugadores diferentes, así que no nos confundimos en un jugador para ser nuestra estrella. Tenemos 11 o 18 estrellas. Y creo que todos trabajamos juntos y traemos nuestras propiedades a la equipo y trabajamos como un equipo cohesivo. Por ahí siempre se nombra más equipos con un gran nombre, Atlético Madrid, Barcelona. Yo creo que a veces también él, el gran vestuario, el grupo humano que tenga, pues tira más que otras cosas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es como mi casa, como mi familia. Es solo lo que puedo decir porque Granada hace muchas cosas para mí. Creo que es esto, ¿sabes? Somos un equipo de verdad y jugamos para nosotras y nosotros. Entonces yo creo que el grupo es la clave. Somos como lo que te digo, una familia y al final eso dentro del campo se nota y salimos siempre con el lema Somos Guerreras por eso, simplemente porque nos apoyamos cada una a la otra. No daban un duro por nosotras y creo que hemos girado totalmente la peseta y creo que somos uno de los equipos más importantes y con más proyecto en esta liga. Yo creo que ellas están ganando el respeto y el derecho a soñar porque al final el verde es lo que no miente nunca. Y yo creo que ellas están con la verdad absoluta porque están compitiendo, que la gente disfruta viéndolas. En una concentración que tuvimos en un viaje les pinté un corazón y les puse todos los nombres dentro y les dije que era el mío. Que todas tenían un pedacito de ese corazón porque se lo han ganado con creces. Por el respeto profesional que los tenemos mutuamente y para mí son algo mío ya. La primera vez que hablé delante de mis compañeras, cada vez que llega alguien nuevo en los viajes nos levantamos en la escena y hablamos. Yo les dije que en su momento yo estaba ahí en la grada mirando cómo jugaban y que soñaba con estar aquí y fue un sueño hecho realidad en verdad. Los dos hemos sido amantes del fútbol desde pequeños. Hace lo que le hace feliz y además lo que me hizo feliz a mí también en su día. Ni iba a imaginar que íbamos a llegar hasta aquí, ¿no? Hombre, pa, son muchos momentos, ¿no? Pero si es verdad, ¿no? Aquí está la prueba, ¿no? Estos recortes tienen que tener... del 2001, imagínate. ¿Recuerdas la primera vez que me viste con un balón? Había estos momentos que nunca estabas en casa, sino en la calle con un balón para recordar uno. A que fue difícil, papi, el día que cuando me llama el Sabadell para irme para Barcelona en casa y diciéndoselo a mamá y demás, que mamá... Mamá no estaba por lo largo. Es una decisión para unos padres, sobre todo para tu madre, era una situación bastante comprometida. Una cosa que significaba que tú con 17 años te ibas de casa y te ibas a un sitio, pero bueno, yo creo que hice lo correcto. ¿Te acuerdas cuando vestí la rojita por primera vez? Hombre, ¿cómo que sí me acuerdo? La ropa te quedaba grande. La ropa te quedaba grande. Sí. Hombre, imagínate tú para... para tu padre, lo que significa que estuvieras en la selección española. Eso fue un momento, para mí, bueno, de orgullo. Recuerdo cuando te regalé, ¿te acuerdas tú? Que te regalamos la muñeca, que tú no querías la muñeca, sino que querías un balón de fútbol. ¿Eh? Y bueno, pues de ahí en adelante ya subimos, que tú... lo que había que regalarte eran balones de fútbol y botas de fútbol. ¿La destruí? ¿La muñeca? ¿La muñeca qué? Pues no supe... pues de verdad que no supe ni lo que le pasó a la muñeca, pero yo sé que no la vi más. ¿Qué te parece hacer toquitos aquí en el campo de fútbol de María José Pérez, va? ¿Del barrio? Esto ya es como estar en mi casa. Barrio Añaza, a tope. Sí, y a metros de... ¿De casa? ¿De casa? De casa. Pues papá, yo solo me queda decirte que gracias, porque al final ha sido un apoyo súper importante para mí en un montón de momentos. Y yo te doy las gracias por hoy en día, pues por todo lo que haces diariamente, por seguir confiando en que tu hija que siga pues haciendo lo que le gusta y... Lo volvería a ser. Y obviamente. Gracias. Lo volvería a ser. Son grandísimas futbolistas, lo demuestran en cada partido, pero ¿qué ocurre cuando el árbitro pita el final del encuentro? ¿Quiénes son estas auténticas guerreras? Hace unos tres meses yo compaginaba el trabajo en la frutería de mi abuela y el fútbol y bueno, pues así íbamos tirando. Ahora solo tengo este trabajo que es el fútbol y nada, pues ahora mucho mejor, más tiempo y puedo hacer lo que me gusta. Ella también era futbolista. Ella también era futbolista, estuvo también en el Granadilla con nosotros, estuvo también en el Charco del Pino antiguamente cuando estábamos hace un par de años. Y nada, pues la verdad es que empezábamos juntas y lo teníamos muy claro, queríamos ser madre. Entonces ella decidió dejarlo antes y ella pues fue la que se puso primero, pero he de decir que en breve aquí la otra mamá pues querrá darle un hermanito al peque. Actualmente sí, soy la única madre del equipo. ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Nada, me levanto, recojo un poco la casa, cama, café, me pongo un poco con un máster que estoy haciendo. Vivo con mi pareja, gracias a poco a poco tener un trabajo fijo, ¿no? Pues me he podido permitir comprarme una casa con ella y la verdad que contenta. Yo soy licenciada en ciencia y actividad física y ahora mismo pues estoy haciendo un máster de actividad física y salud. Necesitamos un salario base para por lo menos dedicarnos a esto profesionalmente, que al final no simplemente es un contrato de dos horas al día. Eres profesional pues las 24-7, ¿no? Uno de mis hermanos, uno de los pilares porque al final es el más pequeño pero siempre es intentando arropar a todas las hembras que tiene al lado, básicamente porque somos todas mujeres. Eso es un orgullo, en verdad. Tener una hermana en la selección española no... es que no tiene palabras eso, la verdad. Justo después del ascenso porque la verdad que estaba en un momento muy, muy dulce, estaba muy bien y a pesar de tener 30 años me llega la llamada a la absoluta. Disfruté de la experiencia pero sí es verdad que se me quedó una espinita porque no me salieron bien las cosas. Se lo ha trabajado una persona que ya tiene un nombre en un campo es por algo, no es por... te ponen un nombre y ya está. Ese nombre se ha trabajado, ¿sabes? Que se seguirá llamando el campo de Añaza, ¿vale? Pero tiene el nombre de ella porque ha salido un gran pilar a la selección española de ahí. Pues la verdad es que esto que estoy haciendo ahora no lo podía hacer antes porque tenía que levantarme a las 6 de la mañana para ir a trabajar y poder compaginar el fútbol con el trabajo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ahora vamos a ir a la frutería hacer una pequeña compra para tener la comida preparada para luego el peque y nada y luego nos iremos a entrenar bueno nos juntábamos no sé cuántos de mi madre me gritaba de aquí se ponía a gritarme a la ventana sube a merendar y yo bueno mi madre no le gustaba mucho verme ponía muy nerviosa ponía muy nerviosa y ya últimamente sí que me veía muchísimo más que ponía hasta los partidos y me sorprendía yo sé la mujer que soy y estoy súper orgullosa de ser la mujer que soy por ella me hace falta la verdad no es fácil no es fácil porque mucha gente me dice bueno ya ha pasado el tiempo y ahora pero despedir una madre no es fácil sobre todo por la situación o sea que yo sé que como como mujer deportista obviamente los deportistas de cabeza somos fuertes y sé que bueno hay momentos buenos y momentos malos este es mi peor momento pero yo he seguido para adelante y yo sé que es gracias a ella pues recuerdo ese gol del ascenso como si fuera ayer mismo la verdad es que me emociono cada vez que revivo esa situación ese momento en mi carrera deportiva nunca he conseguido algo como eso me ha hecho tan feliz íbamos dos uno perdiendo y recuerdo estar calentando en el descanso y estar calentando con una compañera con tamara que me decía ahora vas a entrar y vas a marcar ahora vas a entrar y vas a marcar y se acabó esto fue una contra que hicimos en la cual yo estaba súper enchufada y ana entró y obviamente ana siempre está enchufada y marijose creó una de esas ocasiones fantásticas de ella de irse por la banda y nada la puso y marqué el gol y bueno ese gol fue para nosotras la alegría más grande del mundo llevaba en la ilusión y el peso de toda esa gente a tus espaldas sabes fue algo mágico la verdad te acuerdas cuando jugábamos allí a fútbol al lado del bar en la que liábamos y saldando el muro robándola robando si poniéndonos como si fuéramos profesionales las camisetas de allí que estaba entendida recién lavada te acuerdas del jugador que quería hacer o no pues yo me acuerdo que yo cuando me ponía de portero no sé por qué decía que era ceballos ceballos no yo me acuerdo de cuando tenía que rematar bien decía moriente y tú crees que ahora remata mejor que ese o no la verdad que no en el fútbol masculino sí que está todo más estructurado desde la base y demás pero en el fútbol femenino vosotras estáis creando una una época ahora para esa cantera esas niñas que están creciendo un espejo donde mirarse el orgullo que el estar dando oportunidades a esas niñas que se fijan hoy en vosotras no sé si por eso estamos luchando por eso tenemos todas esas reuniones que tenemos con federación con consejo superior de deportes o con sindicatos para que para que de verdad fútbol femenino pues sea un deporte del que se pueda vivir está ya tan acostumbrada al césped que sólo esto sólo pisar la arena te va a cansar ya sigue que aguante un poco el balón sin que se caiga ya puede estar contenta abuela buenos días ya que no te veo como anda bien mira buscan unas cositas que me voy a entrenar te vas a entrenar ya no a ver cuando era pequeña no quería que jugara porque cosas de hombres no de mujeres yo quería que estudiara y ella dice que no que fútbol y fútbol y ahí está ella jugaba con los chicos que yo le decía a ella y cuando vas al baño de los chicos y tú dices eso no importa eso no importa hay una futbolera que yo no era futbolera la hemos ido enganchando la hemos ido enganchando mis padres estaban separados entonces cuando me tocaba con mi madre con mi madre y cuando me tocaba con mi padre pasaba el mayor tiempo con mi abuela y mi abuelo si ella me crió prácticamente mi padre fallecía cuando yo era joven y entonces pues la verdad es que me sentí muy arropada y muy querida por ellos y siempre han estado ahí para todo tanto mi abuela como mi tía mi tío todos han estado ha faltado él pero hemos hecho una gran piña y creo que gracias a eso hemos sacado tanto el negocio como la familia y todo delante y la verdad que ha sido muy importante la vida como siempre cero por los lados difuminados y levantadito para que te pongas el sombrero que guay así estaba parte de súper importante y encima contra el atlético madrid y así nada el tipo es un hueso yo tengo un tufillo que da un tufillo tufillo de ganar el partido que te digo suerte mañana nos vemos suerte a ganar david contra goliath un club sencillo humilde contra otro que cuadruplica su presupuesto el granadilla recibe a otro de los grandes de la liga el atlético de madrid sencillez y poderío en un mismo campo ah 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 es un día importante verdad para el equipo que el equipo está con bastante ganas ya no sólo por por el rival que tenemos que es el atlético de madrid sino también porque llevamos dos semanas sin sin competir al final es un reto para nosotros a volver después de ese mini confinamiento que hemos tenido a raíz de los otros positivos que hemos tenido en el equipo y bueno creo que que va a ser un partido bonito espero que así sea y que los puestos se queden en tenerife un corto piso con una canarina como yo y se las voy a presentar maría que yo sí y tú sí sí y mamá y 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 el nombre de guerrera no es de casualidad te prometo que es porque en cada entrenamiento en cada partido nos dejamos nos dejamos la piel chicas sin actitud no se ha ganado el partido de hoy pero sin intensidad tampoco y hay que meterle un poquito más eh vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Extensidad! 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 Padre Jorge que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan nosotros tu reino. Hablamos sus voluntades de la sangre como es el cielo. Danos hoy en nuestra parte cada día, y perdones nuestras ofensas como nosotros perdonamos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la situación. ¡Aníbanos en paz! ¡Amén! ¡Vamos! Una, dos y tres. ¡Oye, oye, oye! ¡Cambadilla, primero más! ¡Oh, tu liberto, mi sentimiento, no puedo matar! ¡Oye, oye, oye! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! Hoy es el día. Siempre místers dicen esto antes cada partido. Y a mí me gusta eso porque es verdad, no sabes qué va a pasar mañana. La expectación es enorme en el feudo del Granadilla. Todo preparado para que comience el espectáculo. Arranca el choque en la palmera. Primera pelota para el Granadilla. ¡Ojo a la internada de Coco por el franco derecho del ataque de las Canarias! Primera gran ocasión para el Granadilla. Minuto cuatro de encuentro, se prepara la capitana. Quien una zurda prodigiosa le va a pegar Pisco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Pisco! ¡Golazo de Pisco para adelantar en el marcador al Granadilla! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Atento a la internada del Atlético de Madrid! La brasileña Lupita Da Silva se interna en el área. ¡Pase de la muerte y gol, gol del Atlético de Madrid! ¡Empata a Yara en el 28 del partido! Granadilla 1, Atlético de Madrid 1. ¡Qué bonito detalle de técnico de Pisco! ¿Qué combina con María José? La lucha, Natalia Ramos dentro del área del Atlético de Madrid. ¡Penalti, penalti, penalti para el Granadilla en el 71 de partido! ¡Penalti clarísimo a favor de Legatesa! ¡Ahí está Pisco! ¡Le va a pegar Pisco! ¡Gol, gol, gol del Granadilla y Legatesa! ¡Que se adelanta en el marcador! Granadilla y Legatesa 2, Atlético de Madrid 1. ¡A falta de poco menos de 20 minutos para el final del choque! Caracteriza la lucha y lo que hacemos es querer seguir creciendo y seguir cada día para arriba. Atentos al ataque del colchonero. Alcivalde descarga a banda derecha para que reciba la Silva. Se lía la defensa del Granadilla. Avanza de Silva, se interna en el área. El remate de las atacantes del conjunto medleño. ¡Gol! ¡Qué pena! Gol empata el Atlético de Madrid. En el minuto 90, en el último suspiro del partido, Deina Castellano hace el 2 a 2. Cada jugo y cada entrenamiento es como la final. Resta final del partido, falta clara Natalia Ramos en Campropobio. Va a ser la última para el Granadilla. Balón al área, despeja la defensa del Atlético de Madrid. No va a haber tiempo para más. Final, final, final. Empate que sabe a poco para las Canarias una vez más. Gran encuentro del conjunto canario ante un coloso de la categoría. Granadilla tener fegates a 2, Atlético de Madrid 2. El mérito es totalmente nuestro de hacerle frente a un equipo como el Atlético de Madrid, al que a día de hoy aspira a todo. Pero bueno, al final esto es fútbol, hay cosas que, bueno, esto es una lotería. El equipo rindió, lo dio todo y la verdad es que estoy muy orgullosa del partido que hemos hecho. Podemos competir con todos estos grandes transatlánticos porque en ilusión, en ganas, en trabajo, ahí les podemos empatar e incluso ganar. María José, Cindy, Natalia, Coco, Ana, todas y cada una de las jugadoras del Granadilla son el motor del fútbol femenino. Han llegado a lo más alto gracias al apoyo de Francis, de Sergio, de Toni y de todo el equipo directivo. Han demostrado que este fútbol, el fútbol femenino, puede llegar donde quiera, sin límites, sin barreras, sin género. Solo fútbol. Somos guerrera. Somos guerrera. Somos guerrera. Somos guerrera. Somos guerrera. Somos guerrera. Y verdita, de Brasil, mira esa. Ay, 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 el doble R. Somos guerrera. En Brasil, en portugués. Somos guerrera. Ahora sí. Levanta esto, venga, venga. Una, dos y tres. Somos guerrera. Olé. Ahora nos vamos para casa. Ahora nos vamos para casa, que el fe que nos está esperando, así que, nada, a seguir. Muchas horas, muchas... He peleado aquí. Vale, ok. Ok. Que me saques guapa, no me vayas a hacer cachicho. Que tenga aquí el pobre que no vea. Es que yo no sentí nada. Yo sentí como que alguien me dio ahí y ya está. Yo en verdad iba a seguir, pero digo, ay, no, que tírate al suelo. ¿Sabes? Por si sacamos algo. Que más, no podía seguir, en verdad. Que más, no, que tírate al suelo. Sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. Y lo primero que dije es que yo vine a Granadilla a ganar la Copa de la Reina, así que lo que yo quiero aquí es ganar la Copa de la Reina. Cómo no, soñar es gratis, me gustaría conseguir algún título con el Granadilla. Pues yo creo que sí, que el Granadilla es un equipo que a las niñas jóvenes lo tienen como referencia. Que el Granadilla es y será un referente para las jugadoras canarias de superación, sobre todo de continuar esa lucha en la que nosotras seguimos estando a día de hoy. Cada día vienes a entrenar con una ilusión que, bueno, estás compitiendo profesionalmente. Tú vas por la calle y cualquier niña te para, te reconoce y eso para todas nosotras es un orgullo. Se merece una canción, mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Todos somos unión, ¿no? Entonces yo creo que es una pequeña y gran familia. Sigamos soñando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!